Estamos adhiriendo como ATE al paro nacional que está lanzando nuestra central, la CTA. El motivo, bueno, es decirle no a, digamos, al imperialismo este, ¿no?, de lo que es el FMI, ¿no? Nosotros de acá, bueno, estamos adhiriendo al paro que un trabajador no tiene que pagar, digamos, lo que es esta deuda, ¿no?, en la cual se va, se está metiendo, digamos, nuestro país, ¿no? Los trabajadores siempre terminamos pagando las deudas, ¿no?, de los gobiernos. En Palpalá y aprovechamos este paro también, bueno, que estamos con un paro más que nada, lo estamos haciendo municipal nosotros desde acá, donde, bueno, estamos pidiendo ya que una sola vez por todas se pueda pasar a plantas permanentes a los compañeros que vienen postergados hace muchos y también lo que es la recategorización de los compañeros, por ahí algunos problemas con el tema de los pases, también de los compañeros que estamos viendo. Entonces, bueno, la modalidad nuestra por ahí, bueno, va a ser un paro sin asistencia de lugares de trabajo, ¿no? De que la gestión pasada, digamos, que no se ha pasado a ningún compañero más de plantas permanentes, por eso, bueno, han quedado postergados muchos compañeros de otras gestiones, así que, bueno, la idea es seguir, bueno, nosotros ya nos tuvimos un paro de reuniones con el intendente, con el intendente personal, hicimos diferentes presentaciones donde, bueno, estamos pidiéndonos que se cumpla de una vez por todas, ¿no?, esto, porque siempre nos vienen diciendo que no hay plata, que no hay plata, cuando vemos que siempre está ingresando gente al municipio. Entonces, bueno, de una vez por todas, nosotros estamos pidiendo que se pueda cumplir con el tema de la pases plantas permanentes y la recategorización de todos los compañeros de todos los sectores, ¿no? En estos momentos, son más de 100 compañeros, creo que, que están, digamos, con esa incertidumbre de pasar a plantas permanentes, ¿no?, compañeros que están organizados, compañeros que están en contacto de servicio también, y bueno, más o menos, nosotros creemos que son más de 100 compañeros que estarían aptos para pasar a plantas permanentes, ¿no?